Papa, Yankee 6, Yankee 2 Papa, Yankee 8, Yankee 9, Yankee 7, 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 8, 7, 7, 7 strongly I say 경er shapes you stand for the best, and the best if you are enjoying a best health Micuerea Vidal, Vitor India del Talfalima Vidal Micuerea Llegando por acá con un radio 5 Muy bonito, muy fuerte, muy claro Pasa Yankee 6 Yankee 1 Transmitió de Brasil a Canarias Las estaciones a 8 kilopapas Están todos 1 kilopapas Están todos 1 kilopapas Papá, Yankee 7 No es 6 Es 7 Corregido Y Yankee 1 Ok Yankee 7 El tiempo al vino Isacionaria Corregido Papá, Yankee 7 Yankee 1 El tiempo al vino Natalia ¿Ahora de formador? ¿Te he visto llegando muy bonito por acá, eh? Hoy, hoy en un poste de fondo en el cordón Por la vida de esta área Por aquí, en otro lado, por el banco de Sierra Nueva 40, Sierra de Hemper Buenas tardes. Buenas tardes.